Es otra modalidad de transferencia de recursos y lo vemos hoy en nuestra cotidianidad, los tequilas, las cervezas, muchos de los emblemáticos productos nacionales que consumíamos, hoy ya no son parte de nosotros, hasta el pulque ya lo están y el mezcal ya lo quieren extranjerizar. Y aquí es lo que presento un poco en esta gráfica, donde vemos que la inversión extranjera directa, la mitad en lo que ha ingresado entre 2007 y 2014, son pasivos de inversión de cartera. A esto habría que sumarle las nuevas inversiones que apenas son 91 mil, 92 mil millones de dólares, que son nada con lo que reportan de inversión extranjera directa total, las empresas que se vendieron al exterior y no olvidar la inversión de los mexicanos que se fue al exterior. Vamos, este esquema que parece muy de la Secretaría de Economía del Capitalismo Mexicano va a conquistar el mundo, ¿no? No, a ver, son empresas que se retiraron y que tienen participación en algunos países, alguna de ellas es muy importante, pero que no marcan la pauta del capitalismo mundial. Aquí hay que decirlo, ¿no? Estos esquemas de centralización y concentración del capital que son cada vez más evidentes. Como conclusiones, ya no trabajé el mecanismo de la deuda para no perder más tiempo en el debate y si quieren lo podemos dejar en la serie de preguntas, pero la deuda interna no olvidemos que es un mecanismo importante para financiar a los países centrales, porque aunque sea moneda nacional en que la que esté emitida esa deuda, los dueños de esa deuda son bancos extranjeros e inversionistas institucionales. Entonces, recordemos que en unos cuantos años pasamos de tener un 1.4% de inversionistas extranjeros en la deuda pública a tener hoy 36%. ¿Quiénes se están convirtiendo en los dueños de esa deuda interna? ¿Cómo los estamos nosotros financiando? La doctora Marcia comentaba un dato muy importante, ¿no? La deuda interna, ¿cómo ha crecido? El último dato que yo tengo cerrando el 2014 es, si nosotros sumamos la deuda pública interna, la externa, y la deuda privada externa, tenemos que el 51% del PIB representa el monto de estas deudas, cuando en 2007 representaba aproximadamente el 30%. O sea, ha crecido de una forma importante en siete, ocho años. Es un tema que no debemos perder de vista, sobre todo porque nos decían que aquellas historias de la Europa endeudada eran muy lejanas a México, ¿no? ¿Cómo se están convirtiendo esas deudas privadas en deudas públicas? ¿Cómo se van transfiriendo? ¿Y cómo empiezan a afectar ya a la economía mexicana? La hipótesis central de todo esto es que, bueno, el ajuste, los famosos programas de ajuste, nos han obligado a las periferias a alcanzar estándares y políticas que detienen nuestro crecimiento. La conferencia magistral anterior me parece sumamente importante en este sentido, cómo lo que se impuso es el ajuste como un mecanismo de controlar el crecimiento de… o el posible crecimiento de estos países, de Grecia, de España, y de cómo pueden quebrar las familias, pero no pueden quebrar los bancos, ¿no? Este esquema bastante voraz. Y lo que yo comentaba, ¿no? El capital cambió de forma. Antes nos enseñaron que eran tierras, se volvió industrial, se volvió inmobiliario y hoy financiero, pero no ha perdido su naturaleza. Y esto es lo que nos demuestra el concepto de despojo, ¿no? Este capital que ahora se ha… que nos despoja de nuestros recursos, no solo naturales, también hablo de los recursos monetarios, entiéndase los salarios en este esquema que ya comentábamos, y que terminan valorizados en el sistema financiero. Esto es lo que yo quiero hacer notar por despojo. Pues muchísimas gracias. Reitero nuevamente el agradecimiento por participar en el seminario durante tantos años. Y pues buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir. Vamos muy rápido porque el tiempo ya nos comió hace unos momentos. Voy a pedirle al doctor Enrique Mendoza Méndez… Gracias. Que inicie su ponencia, que se llama Ajuste Fiscal en Guerrero. El doctor José Enrique Mendoza Méndez es doctor en Economía, con mención honorífica por la UNAM, maestro en Economía y licenciado en Economía también por la UNAM. Desde 2011 es profesor asignatura en la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. En parte en las materias Finanzas Públicas, Teoría Económica y Política Económica. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Facultad de Economía, también de la UNAM. Ha colaborado como analista económico en consultores internacionales. Sus líneas de investigación están relacionadas con las finanzas públicas, las asociaciones público-privadas y la política fiscal. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, quiero agradecer a las doctoras Alicia Girón y la doctora Eugenia Correa por permitirnos participar en estos espacios, que han sido muy importantes para la formación de equipos de investigadores. Le reitero mi agradecimiento. Y bueno, como bien lo dijo el maestro José Denis, en la ponencia magistral que nos precedió, pues, ¿quién no ha vivido los impactos que tiene la crisis? Y esa es un poco la idea de esta ponencia acerca del ajuste fiscal en Guerrero. Un poco es acercarse a qué sucede precisamente, o cuáles son los impactos que tiene la financiarización, un capitalismo dominado por la valorización del capital financiero, sobre la dinámica de las finanzas estatales, de los gobiernos subnacionales. Entonces, el fin es precisamente utilizar ese enfoque para hacer una lectura distinta, digamos, de lo convencional acerca de la dinámica en las finanzas públicas subnacionales y aterrizarlo en un caso en específico, que es el caso de uno de los estados más pobres del país, el caso de Guerrero, que lamentablemente con Oaxaca, con Chiapas, comparten, digamos, problemas muy fuertes en cuanto a la suficiencia de recursos para hacer frente a las necesidades de sus poblaciones. Bueno, el esquema es muy sencillo, simplemente es presentar el gasto público en el estado, después su relación con el crecimiento económico y la relación que hay entre la economía del estado de Guerrero con la economía nacional. Posteriormente es meternos a la parte de ingresos esta dependencia que nosotros todos conocemos y que tanto se reitera en los medios de comunicación acerca de esta dependencia que está definida dentro del mismo federalismo fiscal cuando renuncian los estados a ciertas fuentes, digamos, gruesas de ingresos como el impuesto sobre la renta o el IVA y en función de eso se hacen las transferencias de recursos por medio de las participaciones y las aportaciones. Y bueno, generalmente el diagnóstico es la baja capacidad de recaudación que tienen los gobiernos locales. Parece ser, digamos, un diagnóstico que se repite, pero después, detrás de esta baja capacidad de recaudación, pues habría que ver si en realidad los gobiernos estatales están jugando un papel de dinamizador del crecimiento económico, de dinamizador, digamos, de lo que se ha llamado el crecimiento del capital humano. Si en realidad están cumpliendo ese papel y bueno, posteriormente vamos un poco hacia la deuda pública estatal que en otras ocasiones se ha mencionado aquí acerca del boom que ha habido en los últimos años. No es el caso de los estados, digamos, más pobres del país. En los estados más pobres del país vamos a ver que al contrario de lo que se da en el promedio nacional, la tendencia entre participaciones sobre obligaciones financieras estatales, municipales y de los organismos públicos, pues esa relación tiende a caer. O sea, que no, este mercado, digamos, de créditos que se anunciaba eficiente y que nos iba a llevar, digamos, a una mayor disposición de los mismos recursos para los estados, para los gobiernos subnacionales, pues no necesariamente se ha cumplido. O sea, no se han consolidado estos mecanismos de mercado y vemos que tiene muchas, muchas, pues, grados, muchas restricciones para poder acceder a esos recursos. Y luego, finalmente, llegar a la parte del balance público y las conclusiones. Aquí solamente hay que pensar, digamos, cómo en estos gobiernos subnacionales, a pesar de que estamos, digamos, vivieron la etapa de la crisis, a pesar de eso, ellos siguen, digamos, aferrados con el superar al fiscal primario, e incluso en momentos en que está cayendo la economía. Y entonces, eso resulta en una tragedia porque implica el recorte de programas sociales, porque implica que ellos tengan un gasto, digamos, mínimo en inversión, y eso le abre la puerta a otros esquemas, digamos, de transferencia del excedente. Y pensemos en las asociaciones público-privadas, no los mecanismos de bursatilización, porque en estos estados más pobres todavía, en el caso de Guerrero, no se echan a andar, pero sí empiezan a subir las puertas para que sean las privatizaciones las que llegan a los gobiernos estatales. Entonces, bueno, les comentaba en esta pequeña introducción, veíamos aquí el papel, el periodo que yo he estudiado es el 2000-2013, simplemente porque, bueno, es la disponibilidad de cifras que tenemos a través del Banco de Información Económica de INEGI, nos vamos a dar cuenta que hay muy poca transparencia en cuanto a las cifras de gasto público de los estados, ustedes se meten a la página de internet del gobierno del estado de Guerrero, se van a dar cuenta que es muy difícil construir una serie a partir de sus documentos que son escaneados. Entonces, es muy difícil construir algo y, bueno, los institutos de la transparencia parece que solamente están cumpliendo con un rito. Y, bueno, entonces tenemos aquí que este gasto público en el estado de Guerrero va a crecer a una tasa de 4.5% en términos reales anuales en ese periodo. Y, bueno, perdón, aquí omití la cifra por alguna causa. Y aquí vamos a ver que los gobiernos subnacionales, pues, como ya había mencionado al principio, pues, tienen una fuerte dependencia a las participaciones y a las aportaciones, sin que ello resulte algo peyorativo, sino parte del mismo sistema, digamos, del mismo federalismo fiscal, ¿no?, que ya mencioné al principio. Y también los impuestos propios, que básicamente son el impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre hospedaje, pues, esos representan el 2% de los ingresos del estado. Finalmente, vamos a ver cómo, si nosotros sacamos la relación entre la población y los impuestos sobre nómina y impuesto sobre el hospedaje, pues, vamos a tener que aproximadamente se pagan 320.5 pesos por habitante, pero si te lo sumamos los derechos, los aprovechamientos, pues, el monto por habitante es de 371 pesos per cápita. Y, pero a esto habría que sumarle lo que se paga por IVA, lo que se paga por ISR, lo que se paga por IEPS, entre otros, ¿no? Claro, esto siempre tratando de ponderar, digamos, por supuesto que es importante ampliar la base de contribuyentes, entonces, por supuesto que eso sería algo que podría facilitar las cosas para los gobiernos estatales, pero hay que ponderar hasta qué punto, digamos, es el mismo funcionamiento de las finanzas a nivel nacional lo que determina la crónica, digamos, debilidad de las finanzas estatales. Entonces, por eso pongo ese dato. Luego, el ajuste fiscal aplicado por los gobiernos neoliberales incide sobre la carencia de recursos públicos de los gobiernos subnacionales. Es lo que estoy tratando aquí de demostrar, como estos principios que nosotros conocemos, digamos, de mantener equilibrio fiscal, de mantener equilibrio fiscal en todo momento, sin importar el momento del ciclo económico en el que nos encontramos, de mantener, digamos, finanzas públicas restringidas, de mantener bajo el nivel de deuda pública, de mantener, digamos, estos principios del neoliberalismo sobre las finanzas públicas, pues esto tiene incidencia sobre lo que son, digamos, la carencia de recursos en los gobiernos subnacionales. En el caso del Estado de Guerrero, pues va a prevalecer un insuficiente nivel de gasto público para hacer frente a los rezagos sociales y productivos, y esto va a tener incidencia, a su vez, sobre la baja capacidad de recaudación local. Todo esto lo trato de ver a través del esquema de la financiarización, digamos, el marco teórico de la financiarización que se ha citado muchas veces aquí. Yo lo único que rescato son este impacto que tiene la financiarización en el gasto público, que ya he mencionado en otras ocasiones, este impacto, digamos, de transformar al gasto público en garante de las rentas del sector financiero, digamos, a través, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas, porque permiten la rentabilidad del capital financiero por medio de la titulización de activos públicos, digamos, es cuando hemos visto cómo se le da liquidez a activos, digamos, que no la tienen por medio de estos esquemas de titulización de activos, pero que a su vez amarran los presupuestos en el largo plazo. El otro es el ajuste fiscal casi permanente con el compromiso de unas finanzas públicas equilibradas y la renuncia a una política fiscal activa a través del déficit público. Es otra forma en que se plasma el impacto de la financiarización en el gasto público. El último es el papel de la transformación que tiene el gasto público en el proceso de acumulación en múltiples espacios de acción. Aquí pensemos sobre todo el papel que juega, digamos, o que jugaba anteriormente en la inversión pública y ahora el papel que va tomando en su lugar las asociaciones público-privadas y cómo en ciertos casos, digamos, los recursos de los gobiernos, pues vienen siendo la garantía o vienen siendo la fuente de financiamiento de dichos proyectos. Entonces, este gasto público opera de manera distinta, incluso en la misma provisión de infraestructura, en la provisión de bienes salario. Entonces, cualitativamente es distinto el asunto. Y, bueno, tenemos que para el año 2008 vamos a tener estos indicadores 2010 muy importantes acerca del rezago productivo que vive el Estado y que lamentablemente tenemos que ver. El 28% de la población en Guerrero en 2010 vivía en condiciones de extrema pobreza. Y el 38.8% eran pobres moderados. Tenemos, y finalmente, el 23.1% era población con carencias sociales. Entonces, estamos viendo que esta población en el año del 2010 era de aproximadamente 3.390.000 personas, ¿no? Y para el 2015 la población, pues ya ascendió, o actualmente tenemos de 3.683.3 millones de personas. Entonces, lo que vemos es una, digamos, importantes segmentos de la población en condiciones de pobreza y vemos, por ejemplo, los indicadores de productividad que están, digamos, que son los más bajos a nivel nacional del Estado. Entonces, ahí tenemos algo para darnos un contexto. Además, hay que tomar los desequilibrios regionales y las brechas de ingreso y productividad que hay. Y lo que les mencionaba al principio, que, bueno, tenemos que ver esta suerte de opacidad, inconsistencia y falta de información oportuna, a veces en términos de las finanzas de los gobiernos locales, ¿no? Quizás los que tengan más la información oportuna sean las calificadoras, finish rating, quizás ellos sí tengan la información completa, ¿no? Bueno, gasto público en Guerrero como porcentaje del PIB, pues aquí podemos ver que precisamente, aunque tenemos un crecimiento muy importante durante nuestro periodo de estudio, 2000, 2000, 2013, pues tenemos un crecimiento, les decía al principio, de 4.5 por ciento promedio anual. Pero a pesar de eso, cuando ya medimos el gasto público como proporción del PIB estatal, pues este, digamos, está alrededor en los últimos años del 22, 23 por ciento, digamos, del PIB. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, antes del 2008, esa proporción del gasto público como proporción del PIB estatal, pues no llegaba a ser ni el 20 por ciento, ¿no? Estaba alrededor del 18, 19 por ciento. Entonces, vemos que en estos estados prevalece, digamos, esta visión de gobierno mínimo, de participación mínima del estado en la economía. Entonces, vemos que sí es cierto, hay un crecimiento importante en términos reales de los recursos, pero ya cuando empezamos a ponderarlo contra lo que es el peso del valor de la producción en el estado, pues en realidad el crecimiento, pues viene siendo, digamos, o el gasto, pues viene siendo en realidad menor su ponderación. Bueno, aquí tenemos, digamos, el gasto público en el estado de Guerrero durante el periodo 2000-2013, y lo tenemos a precios constantes del 2008. Tenemos las distintas administraciones con distintas tasas de crecimiento del gasto, por ejemplo, en la primera etapa de Ángela Aguirre, pues tenemos un crecimiento del gasto promedio del 13 por ciento, y después viene el gobierno de René Juárez entre 2000 y 2005, un crecimiento de 2.8 por ciento. Finalmente, Seferino Torreblanca va a tener un crecimiento de 3.8 por ciento, y los años de 2012-2013 de Ángela Aguirre, pues de 2.8 por ciento. Por supuesto, la sola mención, digamos, de algunos de estos gobernadores, pues trae recuerdos terribles para todos, pero tenemos aquí, dejando a lado eso, pues tenemos la dinámica de los distintos gobiernos estatales en cuanto a la implementación del gasto. Entonces vemos que se ha desacelerado, digamos, el crecimiento del gasto público en los últimos años. Luego seguimos. La dinámica del PIB estatal y del PIB nacional. Aquí tenemos, digamos, cómo en azul aparece lo que es la tasa de crecimiento del PIB a nivel nacional, y tenemos en amarillo al PIB de Guerrero. Entonces, lo que vamos a ver básicamente en esta gráfica es cómo en términos de su dinamismo, siempre el Estado va rezagado con relación al valor de la producción nacional. Entonces, por lo menos aquí podemos pensar que hay un cierto rezago en términos del valor agregado o en términos de la producción de Guerrero contra el resto del país, que se está abriendo la brecha, digamos, entre este Estado pobre y la dinámica de la producción en el resto del país. Y cuando vemos la relación PIB contra el PIB del Estado de Guerrero contra el PIB nacional, pues es apenas de 1.5 por ciento del PIB nacional. O sea, es muy magra lo que aporta el Estado a la producción nacional. Luego, y esto ha caído, ¿no? En los dos últimos años esa relación es de 1.4 por ciento. Entonces, estamos en una dinámica grave para el Estado de Guerrero. Luego, tenemos aquí la tasa de crecimiento per cápita, del gasto per cápita en el Estado. Por ejemplo, en el periodo 2000-2007, la tasa era de 3.6 por ciento, y a partir del impacto de la crisis, tenemos entre el 2008 y 2013 una tasa de 2.3 por ciento. Entonces, cuando ya empezamos a dividir el gasto sobre el total de la población, pues vemos también que está descendiendo, digamos, el gasto de la población. Rápidamente, tenemos el gasto público en el Estado de Guerrero. Y aquí, por supuesto, aparece que el 61 por ciento de este gasto se basa en transferencias, subsidios y otras ayudas. Ahí en transferencias, pues tenemos que encontrar... Bueno, pues... Bueno, pues vamos a encontrar... Gracias por ver el video.